¿Por qué vivir como una pieza de engranaje? ¿Por qué elegir por compañía la sumisión? ¿Por qué cerrarle puertas a tu propia vida? ¿Por qué cavar bajo la bota de un patrón? Vete en otra dirección, vete en otra dirección Siempre nos marcan un camino equivocado Nos hacen tinteres en la desolación Interpretando siempre el papel de un extraño Que luego es parte de este mundo de neón Vete en otra dirección, vete en otra dirección Vete en otra dirección, vete en otra dirección Desde pequeños el camino está atrozado Siempre te obligan a aprenderte la lección Has percallado a no salirte de la fila Y has trabajo social a llamar educación Vete en otra dirección, vete en otra dirección Vete en otra dirección, vete en otra dirección Co-co-co-co-co-guá